Hola, yo soy Caleb Leith, el director de la académica virtual de kinder a 8 grados del distrito de Denton. Un poco sobre mí. Viví en Costa Rica por 10 años cuando era mucho más joven donde aprendí a hablar en español. Mi familia mudó al norte de Denton en el 1994 y mientras estuve en la universidad por unos años, siempre he vivido aquí. Me encanta nuestra ciudad y nuestra comunidad. Es el mejor lugar para una familia y para vivir. Antes de ser profesor, era piloto para una aerolínea pequeñita. Estuve fascinado con la tecnología requerida para los aviones modernos, que es una de las cosas que me fascina más de la académica virtual. Llegamos a estar a la vanguardia del aprendizaje mientras nos mantenemos conectados con la comunidad nuestra. Esperemos poder conectar contigo pronto. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros seleccionando la sección que se dice Contact Us en nuestro sitio web. Mucho gusto y tenga un buen día.